Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, victoria del Chelsea que consigue tras más de un año ganar 3 partidos consecutivos de Premier League Hay que celebrarlo esto, bienvenidos a Fútbol por el Mundo, vamos a ver también como lo ha hecho Moisés Caicedo que ha sido titular, obviamente y ha jugado todo el partido, bienvenidos a Fútbol por el Mundo otra vez ¡Suscríbete al canal! En mi Instagram y también lo que os tengo que decir es que si queréis participar en el sorteo pero igualmente queréis aseguraros hasta el día 19 hay un 2x1 en futbollufo.com con el código FXM Un 2x1 significa que cuando compres una camiseta recibirás otra gratuitamente En la descripción te lo dejo todo bien explicado para que puedas llevar a cabo esta compra y así tengas tu camiseta gratuitamente Recordaros una vez más que en Sudamérica no envían, en Ecuador no envían pero que en Argentina sí, vale, es la excepción en Sudamérica Luego en México, Estados Unidos, Europa envían sin problema pero de momento en países a Ecuador o países como Perú y eso no envían por tema de problemas en aduanas Pero ¿Cómo hacerlo para conseguir la camiseta gratis? Tú por ejemplo te compras la del Chelsea y cuando vayas al carrito de compra hay un apartado que pone como una cajita de comentarios donde ahí vas a escribir la camiseta que quieres gratis con la talla que quieras, vale No es personalizada, vale, o sea solo podéis pedir una camiseta sin nombre Así que compráis la que tiene con nombre y entonces recibiréis una pues sin nombre, la que queráis Así que yo os dejo esta recomendación por aquí, ahora ya quien quiera seguirla pues que lo haga Y vamos a analizar el partido, vamos a analizar este Chelsea-Fulham Este derbi del barrio del Chelsea, de hecho el Chelsea nació por, el Fulham nació primero y el Chelsea después por alguna cosa del presidente del Fulham No me sé la historia al 100% pero así que os lo digo por si quiere alguien investigar más y saberlo, vale Una vez más exhibición de Col Palmer hoy que marca el gol que da la victoria gracias a un penalti que provoca Sterling Pero que casi es 90% del valor de ese penalti es gracias a Col Palmer que le hace un pase Sterling buenísimo Hoy me ha gustado mucho el partido de Enzo Fernández y Moisés Caicedo ha hecho otro partido de notable Ha hecho un buen partido, no muy sobresaliente, la verdad es que el Fulham no ha puesto en muchos aprietos el Chelsea hoy Ha tenido ocasiones obviamente, pero Petrovic ha estado muy acertado en las pocas ocasiones que ha tenido el Fulham Y tampoco ha habido pues con este 1-0 ese gol en el último minuto que casi lo han tenido, la ha tenido el Fulham en el último minuto Pero la paró muy bien Enzo Fernández lanzándose con todo y contra todo para evitar ese disparo del jugador del Fulham Como digo, un partido que lo más importante es el resultado, no hemos visto una vez más un Chelsea apabullante ni mucho menos Un Chelsea con el control del balón y eso, pero sin poder hacer mucho daño y mucho menos siendo efectivo en las ocasiones que tiene A Broja una vez más, a mí, ¿qué quieres que te diga? Sterling pues tiene esos destellos A mí lo que más me ha gustado hoy ha sido la persistencia hoy de Enzo Fernández y sobre todo lo de Cole Palmer Seguimos viendo pues una defensa que tiene cositas, siempre algún errorcito Tiago Silva tiene una edad que es normal que ya no esté al mismo nivel Lewy Colby en el lateral yo creo que va muy perdido, para algún día te puede servir pero para jugar siempre no Ha jugado ya Chile, Chilwell en los últimos minutos y esperemos que ya recupere ese sitio Y ya al menos así por fin el Chelsea vuelva a jugar con carrileros y dejemos de vernos con tres centrales o eso Así que veremos, Gallagher también ha tenido un palo, ha habido disparos al palo, como os digo El Chelsea ha ganado para mí merecidamente, incluso podría haber ganado por más de un gol Pero como es habitual ha sufrido, ha sufrido para llevarse esos tres puntos que como os digo El penalti ha llegado en el añadido del primer tiempo Tras un pase maravilloso de Cole Palmer, Sterling recorta dentro de la área Y Diop que pasa la escoba y barre a Sterling Lo ha pitado el árbitro de primeras, el VAR lo ha dejado aún más claro Y ya está, penalti clarísimo Vamos a ver estadísticas, goles esperados una vez más Dos del Chelsea y solo ha marcado uno Como es habitual, siempre está por debajo de esa estadística el Chelsea Cuando lo normal es estar por encima, ya lo sabemos Ves el Fulham 0-94 El Fulham si hubiese marcado un gol hubiese sido justo Ha tenido dos o tres ocasiones bastante claras Pero claro, hubiese sido un resultado lo normal de 2-1 Y hubiese ganado el Chelsea Incluso de 3-1 porque como os digo Lo normal es estar por encima de esa estadística de goles esperados Así que bueno, 55% de posesión del Chelsea Hoy no ha sido tampoco un día que ha tenido superposición 17 disparos del Chelsea Pero solo 3 a portería Lo he dicho 45%, 14 disparos y 4 a portería Ha rematado más a portería el Fulham El equipo visitante Ocasiones claras 2 del Chelsea Y ha fallado una Y 0 del Fulham Yo no sé por qué ponen 0 Porque ha tenido al menos 2 o 3 muy claras O sea, a veces esta estadística también no la entiendo El Chelsea, ojo, ojo que deja de estar en la media de la tabla Deja de estar en la posición 10 Y sube hasta la posición 8 En la octava posición con los mismos puntos que el Brighton Y que el Manchester United Y superando a Newcastle que tiene 2 puntos más Ojo porque Newcastle tiene que jugar El Wolves tiene que jugar y le puede volver a empatar El Manchester United tiene que jugar El Brighton tiene que jugar Tienen que jugar todos ¿Vale? Es una jornada especial en la Premier esta jornada Porque no jugarán 10 partidos este fin de semana Sino que solo juegan 5 Y los que no han jugado este fin de semana Jugarán la semana que viene O sea, por ejemplo El Chelsea la semana que viene no jugará Premier League Tiene una semana de descanso ¿Vale? Son como un parón de Navidad Como no hacen parón de Navidad en Navidad Pues lo hacen ahora De esta forma sin dejar de hacer fútbol 10 equipos juegan este fin de semana No juegan el siguiente Y los otros pues no han jugado este fin de semana Y jugarán el siguiente ¿Vale? Por si alguien se lo pregunta ¿Cómo es que no juega este equipo esta semana? ¿Cómo es que la semana que viene no juega el Chelsea? Pues por eso Yo ya te lo he dicho Así que, bueno Lo importante es seguir sumando Como digo 3 victorias consecutivas del Chelsea En Premier League Porque perdió el otro día En la Carabao Cup Contra el Middlesbrough Que esperemos que remonte Pues El Chelsea por fin Va consiguiendo esos puntos Y se va ya realmente Enganchando en esa parte europea Está ya muy cerquita Del West Ham Que está en la sexta posición Y eso puede ser Posición De Europa De momento no De momento Hay una para el FA Cup Una para la Carabao Cup Que podría conseguir el Chelsea perfectamente De momento Solo da plaza a Europa Hasta la quinta posición Ya lo veis aquí 1, 2, 3, 4 Irían a Champions Quinto iría a Europa League El que va a Conference Sería el de la Carabao Cup Si no se clasifica Entre los 7 primeros Y lo mismo FA Cup Si no gana ninguno De esos 6 primeros Pues también iría A la Liga Pero de momento Solo hay 5 Los otros Dependiendo del resultado De la Copa Que lo normal Es que el sexto También vaya a Europa League Y el sexto a la Conference League Pero si el Chelsea No clasifica Y gana la Carabao Cup Iría a Conference League A través de Copa Bueno un poquito explicado esto Que hoy me ha dado Por hacer aquí un poquito de clase Vamos a ver Como lo ha hecho Nuestro querido Moy Nuestro querido Ecuatoriano Que sigue Arrasando Sigue jugando Y siendo inamovible Para Pochettino Hoy con una nota De un 7,1 Ha jugado por todo el campo Pero ya veis que Hoy no tiene ninguna zona Ahí super roja Porque hoy realmente El Chelsea yo creo que No la ha necesitado mucho Sinceramente Ha atacado mucho Por bandas El equipo del Fulham El equipo londinense También del mismo barrio Que el Chelsea Y O zonas muy cercanas O sea Una parada es Chelsea La siguiente es Fulham ¿Vale? Yo que he vivido en Londres Están uno al lado del otro Lo dicho Han atacado mucho por bandas Que han hecho bastante daño El Fulham Siempre por bandas Entonces Moisés Cácero Al final no puede llegar A todos sitios Obviamente No es su trabajo 60 toques Lo dicho No ha tenido mucho protagonismo Recordemos hace 3 o 4 partidos Que tocaba 120 veces el balón Cosas así 47 de 50 pases Está muy bien Un pase clave Ha hecho buen partido Tampoco hoy lo hemos visto Muy ofensivamente Como en otros partidos En algún pasado había estado Balones en largo 2 de 2 Está bien 0 de 1 en regates Ok 4 de 10 10 dobles en el suelo Está un poquito por debajo De su media Como os digo No ha tenido tanto trabajo Y cuando ha estado Ha estado bastante alejado Y quizás no en su zona Y por eso ha recuperado menos Ha tenido buenas recuperaciones Recuerdo una en la primera parte Creo que recupera muy bien Y provoca una acción En ataque importante 2 de 4 2 los aéreos ganados 2 faltas 2 despejes Un disparo bloqueado 4 entradas Y 3 veces regateado Una vez más Moisés Caicedo Puede dar mucho más Yo creo que sí Está haciéndolo bien No estamos viendo El Moisés Caicedo Nervioso Que veíamos en las primeras jornadas Con el Chelsea Yo creo que eso Ya lo hemos dejado atrás Y ahora estamos viendo siempre Una versión de Moisés Caicedo Buena o muy buena Y eso es lo que Tiene que hacer Moisés Caicedo Y más Con lo que costó Lo que lo fichó el Chelsea O sea El Chelsea Espera esto Esto es el mínimo El partido de hoy De Moisés Caicedo Es el mínimo Que tiene que hacer Moisés Caicedo En cada partido Si está por debajo de esto Ya es Criticable Sobre todo por el coste Sobre todo me refiero Obviamente cada un día Puede fallar Lo que era un poquito Por debajo Era el inicio De temporada De Moisés Caicedo Que sí que estaba un poquito Entre que Acaba de llegar Pero ¿Por qué no es Vemos la mejor Versión de Moisés Caicedo? A mi modo de ver Es por El conjunto El equipo No está tan trabajado Y le faltan piezas A mi modo de ver Y entonces quizás Sí que vemos un mejor Moisés Caicedo Cuando está todo más Equilibrado Así que Victoria del Chelsea Hay que quedarse con eso Lo importante ahora mismo En el Chelsea Es sumar Sumar y sumar Sea de la forma que sea Sigue teniendo Las mismas preocupaciones Necesitan crear Mucho para marcar Mucho toque Pero pocas llegadas Realmente peligrosas Y en defensa Siguen sin ser Del todo consistentes Pero Se ha ganado Ahora toca Pues eso A remontar al Middlesbrough Y ir a esa final Que seguramente será Contra el Liverpool Gran partido Y poder ganar un título Que no estaría mal Para esta temporada Así que si os ha gustado el vídeo Sabéis Hoy no he podido hacer directo Porque estaba trabajando Pero he estado viendo el partido Escuchándolo Mientras trabajaba Así que dejaros un buen like Seguidme en todas las redes sociales Especialmente en TikTok Instagram Twitter Donde en Instagram Estoy haciendo ahora un sorteo Si queréis también Comprar camisetas En futbollufo.com Con el código FXM Recordad 2x1 Hasta el día 19 Y nada Cerros miembros del canal Como ya lo son Luis Felipe Luis Garzón Muchas gracias por serlo Nos vemos Adiós felas ¡Gracias!